Esperar Esperar Aunque sea un tantito Esperar Aunque sea un ratito La distancia es muy triste Ya lo sabes, ya lo viste Que sin tu amor yo soy nada Sin tu amor Esperar Que la vida es un engaño Esperar Y apurar Hace un daño Si me engañas Yo me muero Si me olvidas Yo no puedo Que sin tu amor Yo soy nada Sin tu querer La distancia es muy triste Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo oíste Que sin tu amor Yo soy nada Sin tu amor Esperar Esperar Aunque sea un tantito Esperar Aunque sea un ratito Esperar 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 Esperar